Pero aunque está establecida, que escuche bien, es reversible. Hermano, ¿qué es reversible? Bueno, eso es lo que estamos leyendo hoy. Milagro de resurrección. Así que aunque es establecida por el pecado, no es final, ni es reversible. Ahora, por favor, no es que si un ser querido de usted muera, usted va a ir a la caja y le va a orar para que se levante. Estamos hablando de eso. Por favor. No, no vaya a la caja, no es que él no va a abrir el hijo. Levántate, que nombre es eso. No, no, no. Porque vamos a ver por qué el Señor escogió hacer esto. Jesús no iba por todo Jerusalén, ¿verdad?, interviniendo en todos los funerales y los peoros, levantando todo el mundo. El Señor no hacía eso porque Jesús iba dirigido ¿por quién? Por el Padre. Todo lo que hacía, Él decía, yo lo he escuchado y lo he visto de mi Padre. Fueron eventos escogidos para glorificar a Dios. No es que fueron al azar tampoco. Eso lo vamos a ver en la azar. Porque aunque estamos con la hija de Jairo, vamos a tocar un poco del cadareno, son los versículos sonantes. Y vamos a tocar la resurrección de Lázaro. ¿Por qué la resurrección de Lázaro es tan importante? Y le vuelen, el Señor lo dijo, para esto. Era necesario, Él escogió ese momento. Inclusive la hija de Jairo, Él le dice, está agonizando. Pero entonces entran las mujeres de flujo de sangre en escena. Que fue escogida por Dios también. Para detener, que el Maestro llegara. La hija de Jairo fallece. Y a los minutos llega el Maestro y hace el grado. Y nada fue al azar. No era que el Señor decía, dame a necesitar a esta persona, voy a necesitarla. Todo era divinamente organizado en orden por Dios. Por el Espíritu que estaba en Jesús. El Espíritu no fue al azar. Y de hecho, Lázaro específicamente fue al cuarto día. Y había un propósito de por qué el Señor lo hizo en el cuarto día. Porque los hebreos, en su mente, pensaban que la persona al morir, el Espíritu se quedaba vagando por tres días. Eso estaba en su mente. Por eso, Marta le dice, ya es el cuarto día. O sea, ya no hay oportunidad. Y entonces el Señor le dice, yo soy la resurrección. Pero es para que usted vea que todo era dirigido para mostrar la gloria de Dios y el poder de Jesús. No era que él iba a levantar a aquel, a aquel. No. Eran eventos escogidos para darle la gloria a Dios. La hija de Jairo y Lázaro específicamente. Usted vio que todas las personas que estaban allí, imagínese el impacto que recibieron al ver a Lázaro levantarse al cuarto día. Porque ellos pensaban que el Espíritu ya al cuarto día no había marcha atrás. Así que había un propósito en todo lo que Jesús hacía. Como hay un propósito en todo lo que hacen nosotros. Entonces lo teníamos que creer. Porque tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre activaron su fe. Jesús tiene el poder de hacerlo. Nosotros nos toca hacer nuestra parte. Es tener fe. Aunque a todos los que sanó y libertó. No todos tenían fe. No todo era por fe. Era para mostrar el poder que había. Ahora, la mujer del flujo de sangre sí activó su fe. Jairo activó su fe. Porque había escuchado, más había visto al maestro en la cirugía. Pero muchos de los mirados que el Señor hizo. No era que las personas tenían fe. Era para mostrar su poder. Lo vemos en Mateo 4 y en Mateo 8. Que le trajían cientos de personas para ser sanados y libertados. Y era que escuchaban. Inclusive los que comieron pan que les dijo. Ustedes me siguen por el pan. Y los alimentó como quiera. Hizo el milagro. Así que la fe de ellos era en el estómago. En los barrios. Porque lo estaban siguiendo padre. Este hombre saca pan de la nada. Hay que seguirlo. Tenemos pan grande. Y el Señor los confrontó y le dijo. Ustedes me siguen por el pan. No por el pan de vida. Sino por el pan que perece. Tristemente así era. Aunque no tenía fe. El Señor siempre notaba su problema. Por eso aunque usted tenga poca fe. Crea y activa. Aunque sea poquita. Porque hay días que nuestra fe es poca. Pero crea. Porque el poder de Jesús es igual. El poder está ahí. Eso es lo que no tenemos más. Dejame. Activemos el sangre. Creámosle el sangre. Pero hay que hacer algo. Jairo llegó hasta él. La mujer del flujo de sangre. Llegó hasta él. Y fíjense que muchas personas. Tocaban al maestro. Pero Pedro le dijo. Pero es que de tantos que te aprietan. No. Ahí se especificó en una. De todos los que lo tocaron. Una logró. Sacar poder de él. Usted sabe lo que es eso. De toda esa multitud. Que estaba apretando. Una fue. La que él dijo. No es que poder y mentuda. Sabió de mí. ¿Quién me ha tocado? No dijo quiénes. Tristemente. ¿Por quién? Una mujer. De una enfermedad incurable. Logró. Sentir poder de Dios. Y ser santo. Pedro, ¿verdad? Que me parece que te aprietan a tanta gente. Sí, pero. Y bueno, maestro. Pero entre todos los que me están aprietando. Ninguno. Ha logrado nada. Solo una. ¿Qué pasa? Qué triste. ¿Quién? No quién. ¿Quién me ha tocado? Pero ella se movió entre la multitud. Y llegó. Lo último que le quedaba era esa fe. Había gastado todo su dinero al médico. Ninguno había podido hacer nada. Le quedaba la fe. Escuchó de Jesús. Si yo tomo un cacer al manto, voy a ser sanado. ¿Y de qué clase de fe? El manto. Yo no me atrevo ni a acercarme a él. Soy indigna. Por su condición. Y ahí lo vemos cuando se arrodilla delante de él. ¿Qué el Señor le dice? Tu fe te ha salvado. De nuevo. Salvación. Tu fe te hace. Para que entendamos que la salvación es lo más importante para nosotros. Y tenemos dolencias. Tenemos situaciones. Pero tener 100% de salud y no ser sábio de nada vale. El Señor enfatizó siempre la fe para la salvación. Y de hecho, su sacrificio, que venció a la muerte, fue para salvación. Aunque la Biblia dice así, que él cargó nuestras enfermedades. Pero el milagro grande es la resurrección. Ese es el milagro. Ese es la victoria. La victoria sobre la muerte es la resurrección. Eso es lo grande. Que podemos morir en paz. Pablo dijo, morir en ganancia. Y era lo que el Señor hizo. Que a través de su sacrificio, la victoria era para que pudiéramos resucitar. Y estar con él, para toda la terapia. Esa es la victoria. Ese es el milagro. Que hay resurrección. Resurrección de vida. Vamos a ver unos versos donde el Señor hasta ahí va más allá. Y decía, el que cumple mi palabra, no verá muerte jamás. Pero la muerte no está establecida, no es así. Nada más. Pero ¿de qué él está hablando? De la vida eterna. Está hablando de una vida eterna. Y lo dice así. El que cree, el que guarda mi palabra, no conocerá no ver este amor. Se lo dice, se lo dice a marca también. El que cree, no morirá por ese amor. Yo soy resurrección. Esa es la victoria. Este pasaje, lo que nos está mostrando es el poder del Señor sobre algo que nos agobia. Sobre algo que está en nosotros, que es la muerte. Y el poder y la autoridad que él tiene sobre la muerte. Y como en Apocalipsis, un hombre dice, tengo las llaves de la muerte y el adres. Ese es el Señor. Dice, estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el adres. Así que menos miedo que menos miedo. Porque a quien le servimos, pensión. Y con su victoria, nos dio el poder y el milagro de la resurrección. El mismo poder que los resucitó a él. Ese es el que nos va a resucitar a nosotros. Para encontrarnos con él, no es eso. Pero, tenemos que estar preparados para ese viaje. Iglesia. Y ver la seriedad de la salvación. Como amerita. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, Gabriel, entonces, por esa razón, muchas veces, hay personas que están enfermas, completamente enfermas, y entonces, el Señor, y no conocen al Señor, pero en esa enfermera, hay veces que se dan el corazón al Señor, y se entregan al Señor, pero el Señor, no le da la sanidad. Porque, como el Señor conoce el presente, el pasado y el futuro de uno, si lo sana, si lo sana, según yo he visto, lo pierde, y por eso no lo sana, sino que antes de ser sanado, se lo lleva. Yo tenía un compañero de trabajo, y yo lo tenía, porque falleció, que era homosexual, tenía sida, y lo fuimos a ver al hospital, lo fuimos a visitar. Y aceptó al Señor, y aceptó al Señor, en cámara, ¿verdad?, que cuando fuimos a verlo, yo no podía creer cómo se veía él, el cambio que había en él. Y me preguntaron, me dijeron, ya te perdonió, Dios conoce todas las cosas, para que se pierda, ahora estamos mejor con nosotros. Y le dije, no, Carlos, así que tranquilo, nos duele, lo queríamos un montón, porque era excelente compañero, excelente persona, nunca nos faltó el respeto, a pesar de lo que era, en su pareja, y nos respetaban los dos. Yo compartía con él, excelente ser humano, jamás lo rechacé, ni nada, era un amigo mío, no apoyaba a lo que hacían, pero nunca lo maltraté, ni lo humillé, lo acepté, porque hace su vida, él decidió hacer eso, pero conoció al Señor. Estando en cama, acepta al Señor, le dan el plan de salvación, y al otro día, se lo llevó el Señor. Eso solo Dios lo puede hacer. Ahora, le evito lo contrario. La muchacha, le llamaba, le llamaba, le llamaba, acá en cama, la mamá intercede por ella sin parar, y el Señor le dice, le voy a dar una oportunidad a tu hija. La voy a sanar, pero si no me sirve, no hay más oportunidad. La hija dijo, sí, acepta. Ten cuidado, cuando usted le hace una promesa al Señor, el Señor le advierte, le promete que hace un ligerito. Le dijo, sí, le sirve. El Señor la levantó, es un cáncer. Pero más bien, pasaron unos meses, volvió atrás. Créame que así como volvió atrás, a dos días cayó el carnal y falleció. Y la mamá lloró, ella y le dijo, yo le di la pertenencia. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios hace? Nadie. Yo no puedo ser guardado. Y Dios le dijo, es tu última oportunidad. Así que, Dios es soberano. Dios tiene autoridad sobre enfermedad y sobre muerte. Lo que hace es Cristo. Por eso es, nosotros no estamos llamados a servirle a Dios con miedo. La Biblia sí va a ser usada para el juicio, lo dice, pero la Biblia también trae libertad. Ahora, no es para que olvidemos que Dios es santo, que es perfecto, que es puro y que es fuego consumidor. Son dos cosas muy diferentes que no podemos confundir. Porque tengo que servirle con temor, temblor y reverencia. Y la Biblia me dice que por temerle, la recompensa es sabiduría. Que no porque puedo servirle con alegría, es que voy a relajar con mi salvación. No es lo mismo. A ver, estoy llamado a servirle con alegría, con gozo, no encadenado, libre. Eso es lo que la palabra trae, libre. El Señor dijo, yo no vine a condenar a nadie. No vine a libertad. No vine a salvar lo que estaba perdido. Él lo dijo. Ahora, el Padre dijo bien claro, yo le entregué el juicio a Él. Él es el juez. Ante Él vamos a estar unido. Pero Él bien claro, dijo, yo no vine, yo no vine a darme a la condenada. Pero Dios no puede cohabitar con el pecado. No puede, porque es puro y es santo. Jesús Cristo, para nosotros, para limpiarnos, y que podamos ser santo. por eso es que la victoria real sobre el amor es la resurrección de nosotros a la vida de Dios. Esa es la verdadera victoria. Para recibir, ¿verdad? Muchas bendiciones, prosperidad, dinero, de no tener cuidado con eso. Dios sube en nuestras necesidades. Cristo fue a la cruz para que pudiéramos ser santos. Para que no lo damos, no lo perdamos, sino para que pudiéramos resucitar. Y la clase de hoy nos muestra ese poder, porque es prototipo de la resurrección de los predimidos. Lo que el Señor hizo con la hija de Jairo y con Naza. ¿Amén? Así que, manifestar el poder de Jesús sobre la muerte. La serie bíblica, estamos en Marcos, capítulo 5, de los predios 21 de Adel. ¿Verdad? Pero, quiero tocar un poco al demonio de Adareno, no de Yem. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar sobre qué cosas Dios tiene autoridad en las cuales nosotros somos impotentes. porque es la realidad. Él es el que tiene esa autoridad. Objetivo, reconocer que podemos acudir a Jesús en cualquier momento si nos vemos con fe y reverencia. Y ese bien, el consejo, podemos acudir al Señor en cualquier momento de angustia, de necesidad. Pero, primero, fe. Es que activar nuestra fe y luego reverencia. reconociendo que Él es el creador y yo soy su fe. Nunca podemos olvidar eso. Cuando vayamos a la presencia de Dios, reconozcamos ante quién nos está dominando. Ante el creador de la universidad. Es que es el único y verdadero Dios vivo. confiar en Jesús sin importar los obstáculos que puedan suceder en el camino. Ese es el reto más grande de todo creyente porque a todos nos pasa. Confiar cuando están malas las cosas. Cuando están buenas confiamos en Guamano. Estoy en Moranza. No falto al culto. Fíjate, todo es el gran desierto. brillo por mi ausencia. Ese es el reto más grande de la iglesia del siglo XXI. Confiar. Fíjense qué cosa. Cómo se nos hace difícil confiar en el Señor en el momento difícil. Cuando Él es siempre fiel. Cuando Él no tiene sombra de la variación. Si Él habló algo lo va a hacer. Pero llega el momento difícil. Olvida. Señor, ¿por qué me abandonaste? No quiero ser aceptado. Ese es el reto más grande. Ese es el reto. Confiar. Fíjense qué dice. Sin importar los obstáculos. Ese no me gusta. Ese sí que no me gusta. Porque a veces son obstáculos que uno dice que es Él. Señor, ¿dónde tú me metiste? Y a veces es que me meto su hijo en los problemas. No es el Señor. Pero echamos la culpa a Dios. Nosotros promiamos como Dios quiere. ¿Verdad? Y no nos gusta pues como Dios quiere. No, hermano, analice su vida bien. Puede ser que sea como usted. Esa es la realidad. Así he oído muchas personas que me contestan. Es la realidad. Concientizarnos que a veces la respuesta tarda. Ay, padre. Estos objetivos no nos gustan. Primero confiar sin importar los obstáculos. y ahora de la respuesta a mi fe tarda. Hallará fe el Señor esa trompeta suena. Tenemos que ver el poder de la resurrección. pero tenemos que reconocer que el arrebatamiento de la iglesia es algo bien, bien serio. Y que para llegar al reino de los cielos cuesta. Cuesta. Si no costara el Señor no hubiera ido a la cruz del Calvario. Porque sería fácil. Y estas dos cosas son las que están afectando a la iglesia tanto. Confiar. No importando los obstáculos. O sea, no importando cuán fuerte tu barca se pueda sacudir confía en el Señor. Yo me tiro de la barca. Esa es la fe del siglo XXI. Esto está fuerte voy para mí. Sin esperar que el Señor esté de la orden de caminar sobre la barca. Entonces te ahoga y después dice Señor, ¿qué pasó? Me alteraste por mí. Yo tengo el control de tu barca. Es uno de los elementos porque vamos a ver donde Dios es el que tiene el poder. Hermanos, no tome el control de su barca. Usted y yo no tenemos poder para controlar nuestra barca en medio de la tormenta. Nos vamos a ahogar. Deje que el Señor tome el timón y Él sea el capitán de la barca. y el tercero y a veces la respuesta para. Señores, el agua se está metiendo en la barca como decían los discípulos. Nos ahogamos, se mete el agua y el Señor durmiendo. Prototipo de paz. El alabanza pasa en medio de la tormenta. Si el Señor está durmiendo en tu barca, hay que saber. Si tú no ves al Señor desesperado corriendo, lo corras tú. Dile, déjame un laí. Si tú estás durmiendo es porque esto está bajo control. Déjame un laí y más al lado tuyo. Es donde mejor puedo estar. Ya constate al laudero. O te montas a ti la agua. El Señor no te ha mandado a ti la agua. Mejor acuéstate al laudo. Eso no te ha mandado. Es como Juan, me acuesto en tu pecho, no me bote de aquí. Pero no, nos tiramos de la barca. Ese es el reto más grande del precio. Por eso queremos escuchar cosas bonitas, cosas agradables, cosas que suavicen y que hagan que este caminar es fácil. No es fácil. Cuesta, se sufre, se llora porque la recompensa vale la pena. Por eso el Señor fue a la cruz. Por eso contó la muerte el Hijo de Dios. Pero, no nos gusta ni confiar ni que la respuesta la hay. Pero fíjense lo que dice, pero siempre llega en el momento o por aquí. Estas cosas en el tiempo de Dios son mejores. Cuando nosotros metemos la mano, la guiamos todo. quizá Dios permite que ocurra algo, pero tristemente no es a la magnitud que el que le hace. Porque yo me adelanto. Es mejor que Dios sobre y su bien. Miren, arrodillese. Pida dirección. No tiene que ir junto en junto buscando quien le dé una palabra. porque Dios a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones y hasta le puede hablar a su corazón, le va a dar las direcciones que usted va a pedir. Cuidado con tanta gente que se está llamando profeta. Tenga cuidado. Profeta y apóstoles por todo el cabo. Hay más apóstoles que los tiempos de Cristo. Usted es increíble. Esa es su decisión. Pero es la realidad. Tenga cuidado. ¿Quién le dice que tengo una palabra de parte del Señor? Usted escúchela. Ore. Pruebe esa palabra como dice la misma palabra del Señor. Tenga cuidado. Deje que sea Dios que ponga en control. Porque así mismo nos va a decir el Señor. Dice esto contigo, pero quería hacer esto. ¿Me diste como algo? Solo pude hacer esto. Tenamos cuidado. Pensamiento central. Los milagros de resurrección del Nuevo Testamento son anuncios fehacientes de que Jesús resucitará a todos los creyentes en su venida. A todos los creyentes. Por eso es la importancia de nosotros predicar el Evangelio para rescatar a todos los que podamos del fuego. Esa es nuestra labor. cada vida decide si aceptar o rechazar. Texto audio y por eso estamos a tocar lo de Baja. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? ¿Y ustedes? ¿Lo creen? Real. Y ese como dice, no morirá eternamente. Por eso le dije, la muerte es establecida, pero no es el fin. No es el fin de nosotros. Al contrario, ahí es donde comienza la cosa. Y quizás lo vemos como algo, ¿verdad? Si yo tengo tal edad, eso no es nada comparado a lo que se va a vivir en la eternidad. Así que cuando partamos que en el Señor todo es así, una paradoja. Para vivir, en realidad hay que morir. Pero eso tiene que ver sin ver. Todo es una paradoja. Y para vivir en realidad, hay que morir. Pero nosotros estamos vivos ahora, pero estamos contaminados en ese pecado. Pero nos montamos y seamos transformados en lo incognitible. Entonces, en realidad, vamos a vivir. Entonces, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber nada de lo que nos agobia ahora. Así que para en realidad vivir, hay que morir. Así que está establecido, pero no es el fin. Dios ha hecho mirados de resurrección en estos tiempos. Claro que sí. El poder es el mismo. Víctor compartió con nosotros una experiencia que tuvo de eso. Así que, el poder es el mismo. Pero vuelvo y le digo, no es que el Señor anda por los velorios resucitando gente. No es eso. Porque el Señor de por sí nunca buscaba llamar la atención. Todo era para darle la gloria a Dios. Y había unos propósitos específicos en cada milagro que el Señor hizo. y más en estos milagros de resurrección. Así que vamos a leer estos versos del expositor. Para así tocar, viene a comenzar a tocar lo que traje de la clase. Estamos en Marcos 5 del verso 22 en adelante. El Padre del Hijo y el Espíritu Santo también. Y vino uno de los principales de la sinagoga y principales de la sinagoga era lo que hoy día sería como un pastor. Estaba a cargo de lo que era lo económico y todo lo espiritual de la sinagoga. Ese sería el rol en el siglo XXI de ese líder de la sinagoga. Normalmente había uno por sinagoga. Pero fíjense que dice que uno de los líderes porque esta sinagoga de Capernaum era grande. Tenía más de un líder. Por eso dice uno de los principales. Normalmente era uno por sinagoga. Pero esta sinagoga de Capernaum era grande. Llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y liberar. Mientras él aún no hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo mi hija ha muerto para que molestas más a mi maestro. Pero Jesús luego oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. El hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. En ese tiempo también había unas personas que los perorios eran los que lloraban como tal y hacían ese alboroto de lamento. Por eso es que lo identifica el verso. Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? Y eso es lo que dice la niña no está muerta sino y por Lázaro fueron Lázaro y dice duerme y los discípulos pensaron que era adormitar el sueño de nosotros y él le tuvo que cargaral no ha muerto pero duerme y aquí está haciendo lo mismo la niña murió pero le dice ¿Por qué hace alboroto? solo y se burlaban de él así que ya sabemos que sí obviamente Macer echando fuera a todos como el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña tomando la mano de la niña fíjese que personal fue el señor tomó la mano de él tomó en consideración el dolor de esta familia no le habló de él recordemos como el día de Eliseo él la secuestraba encima del cuerpo era compareciéndose del dolor de la familia porque no tienen que hacerlo el poder es del Espíritu Santo pero mire como es Jesús entra con el padre y la madre reconoce el dolor y toma la mano de la niña mire como el señor cata esta niña frente a su padre la compasión del maestro nosotros jamás la vamos a poder entender jamás en su misericordia ni su gracia jamás mientras estemos aquí no vamos a poder entender cuando estemos con él por la eternidad ahí entenderé la humanidad mire que a veces uno dice yo no sé cómo no puedes soportar cuando uno reconoce las faltas pero ese es su misericordia y aquí lo está mostrando de una manera personal con esta niña tomando la mano de la niña le digo Talita Kuni que traducido es niña aquí te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron grandes ¿por qué? porque si había muerto y se estaban burlando de las palabras del maestro como dijo ya solo duerme cuando la vieron y cuando la vieron le empieza se espantaron así que en la boca con el da de los puertorriqueños el señor les cayó la boca mostrando su autoridad y su poder la autoridad sobre la muerte misma con Lázaro fue lo mismo aquellos líderes religiosos que decían mira cómo uno amaba si hubiera estado aquí no hubiera muerto y más significativo fue que el cuarto día con su espíritu y para ellos ya no venían marchando él estaba llorando no por Lázaro sino por la duda de ellos es más allá él estaba en el señor recuerda lo tengo aquí apuntado Jesús estamos hablando de cuando lloró frente a Lázaro se conmovió ¿verdad? tenía un dolor profundo no solo por Lázaro sino que en la infinidad de su mente estamos hablando de Dios él podía entrar y en su mente pensar en las consecuencias que el pecado había causado en toda la humanidad ¿me puede ser? es el verbo él estuvo en la creación y él nunca deseó que el hombre cayera una decisión del hombre así que el dolor que el señor sentía al ver a Lázaro morir si se conmovió de la magia y a Marta si se conmovió a ver a las personas no era pensando en su mente que es infinita en las consecuencias del pecado por eso es que él se conmovió de hecho recuerden que la Biblia dice que ni tan siquiera el infierno fue hecho para ser un lugar de tormento fue hecho para quien? al diablo a sus ángeles así que recuerden nosotros solo podemos imaginar ciertas cosas de lo que ocurrió al señor llorar pero dice la Biblia que se convirtió que se estremeció en espíritu al ver lo que había pasado ¿por qué? porque está viendo la consecuencia del pecado en su creación en lo que en una ocasión él dijo todo el cuerpo así que es una por eso es que digo que se conmueve de una manera que nosotros no podemos entender solamente podemos entender que cada día su gracia nos cubre y perdona nuestras faltas que nos caemos pero cuando regresamos nos recibe y nos levanta y ni tan siquiera quiere escuchar el cruzado que nosotros nosotros lo vemos en el hijo pródigo que el padre no lo dejó ni hablar imagínense el hijo pródigo había practicado un speech yo voy a decir a mi padre que me ponga como un ciego porque yo no merezco y el padre no lo dejó ni decir nada lo abrazó apestó su acerdo lo abrazó apestando a lo que ellos consideraban inmundo lo abrazó le dio ropa no ni le dio a mí así que imagínense si nosotros no podemos en verdad nuestra mente para entender la misericordia del señor nosotros lo vemos en la vida de cristo que fue la cruz siendo dios siendo inocente para darnos vida ese es el ejemplo más vivo perfecto y grande que tenemos de la misericordia de Dios la cruz del carvalho por eso es que todo es a los pies de la cruz ahora usted menciona 12 anillos serían un anillo especial no un anillo como común cada familia especialmente entre las personas de dinero como los reyes tienen un anillo de sello de su casa que era con lo que se llaman los deoponemos y tenía mucho simbolismo de todo era un anillo no cualquiera pero eso es que lo menciona el verso porque era bien significativo que él le pusiera el anillo a su hijo que se había perdido entonces al ver él irse como que desegregarse de la familia entonces él se quitó ese anillo porque ya no era parte de esa familia eso es lo que tipifica eso es rechazar lo que el señor tiene para nosotros eso es lo que significa porque él se alejó de su hogar nadie lo obligó fue el mundo que lo való porque ¿qué gastó el dinero? en un placer tomó su herencia y lo gastó en placeres pero aún así que se fue de su hogar sin tener necesidad porque era que tenía necesidad de irse tenía todo era hijo del dueño de la casa o sea todo eso es de él como quiera y aún así escogió y si al mundo así que siempre hay un simbolismo un mensaje de perdón y misericordia en las cosas especialmente en las parábolas que el señor en esas metáforas que el señor usó siempre hay algo de su misericordia de amor especialmente en la vida del hijo prode igual que la oveja perdida es un simbolismo bien grande en el perdón de Dios y esto se ve hoy en día mucho de los jóvenes en los jóvenes se ven en toda la vida tienen del todo en su casa y le echaza a su hogar por ir detrás de los placeres a un adulto sí general le dan la espalda a Dios por algo que se cruza en el camino que le encanta la atención y abandona a Dios claro los jóvenes están más susceptibles por lo que los rodean las escuelas la tecnología pero dígame que nosotros los adultos no somos tan bien afectados por la tecnología claro que sí así que hay que cuidarnos todas las edades niños jóvenes y adultos podemos caer en eso créanme el enemigo nos conoce sabe que altimaeña es usar sabe que trampa preparar porque sabe que carnal poner y que trampa hacer para cada uno de nosotros como captar nuestro caso eso está en el salmo no está ahí cuando el cazador ¿verdad? hace busca la presa esos cazadores se les pagaba para buscar aves de alto precio y el primero buscaba como la avería que comía cuál eran sus debilidades y según lo que había investigado hacía la carnada y hacía la trampa ¿verdad? por eso ese salmo se usa en el estudio también en el estilo igual porque cada trampa que mención es una altimaña del enemigo el dragón el león el renuncillo y el asco el enemigo no relaja por eso es que no nos hagan los jóvenes eso nos aplica a todos todos nos tenemos que cuidar todos podemos llegar al punto de abandonar las cosas del señor si no nos cuidamos es que nos alejamos porque nosotros no queremos las cosas del señor pero créame luchamos contra el pecado luchamos contra el mundo y esta batalla suele estar más difícil más fuerte cada día no va a ser más fácil yo le decía a ayun y ayunatán esto mientras más cerca estemos de la meta más difícil va a ser no va a ser más fácil mientras más estemos llegando al propósito de lo que Dios nos llamó a hacer más difícil va a ser más duro van a ser las pruebas más fuerte va a ser la tempestad y más difícil va a ser el desierto porque si fuera fácil hacer lo que Dios nos llamó a hacer imagínense pero si no costara no le pondríamos valor porque lo que pasa y recibimos no nos duele perder pero cuando hemos recibido algo que costó lo valoramos lo pensamos para dejarlo esa es la diferencia lo que yo recibo fácil ahí se me dañó un regalo ahora si yo lo sudé trabajé y lo compré y se me daña uuuh ahí muere pero wow me costó trabajé tanto para eso que ahora no lo tengo pero lo que es regalado aunque hay regalos que hay veces que uno trata que no se le da de una persona de una estima tanto como es la salvación por eso tiene que valorar la salvación porque la salvación ustedes y yo no pagamos nada fue Cristo pero tenemos que poner nuestra parte es esa valorarla cuidar nuestra salvación con el valor que amerita no es lo mismo como un regalo material porque el regalo material uno lo ve lo visualiza está ahí a la salvación que tú no la estás viendo pero tú la sientes amén y entonces mientras Manu Gabriel estaba hablando yo podía visualizar cómo fue las trampas del enemigo y usted puede ver estos ataques de los leones digo los leones porque son lo más que a veces uno ve pasando las vainas así a través de las redes sociales y tú puedes ver los ataques de los leones un animal cuando está en busca de esa presa y cómo la ve de lejos y no va escopeteado él no va escopeteado desde que la vio corriendo corriendo porque sabe que la presa se le va a ir no sino que comienza y se pone ese ñangota y no deja de mirarla y sigue arrastrándose y arrastrándose poco a poco y cuando ya la tiene prácticamente ahí cerca a un paso ustedes no ven que se le va por el rabo para jalarla por el rabo de una pata no lo que busca rápido es la cabeza y en el área del cuello y ahí se le echa lindar entonces cuando tú estás viendo eso y lo comparas en el ámbito espiritual tú dices wow este prácticamente la deja inmóvil y así mismo ante una ventana que le abramos al enemigo el enemigo no va a tener piedad no va a tener no viene con misericordia no porque porque él sabe que en el área espiritual tú eres un hombre y una mujer de guerra entiende y entonces pero en un descuido tuyo en ese descuido es que él va a aprovechar y te va a dar con todo entonces y viene con una artimaña así sutil con algo que a veces uno dice este wow y después si tú te pones a pensar tú dices pero y cómo caí pero cómo llegué tan lejos hermano el enemigo el enemigo a sí mismo entra para destruir porque esos son sus planes destruye mata hermano roba y eso es lo que hace se lleva arrastrado la vida sin misericordia ninguna cuando tú ves todo esto sabes que la venida de Cristo está cerca estamos a un paso de que venga la venida de Cristo mucha gente que antes comenzaron por nosotros hoy no están y estamos viendo caídas no tan solo de ovejas del pueblo del Señor sino pastores líderes eclesiásticos que tú dices ¿qué? sí hermano así mismo como decimos ¿qué? nos asombramos debemos de también asombrarnos y orar y pelear nuestra batalla hermano porque este es el momento de que el ojo de la iglesia tiene que estar puesta también en nuestra vida velar si el hermano vino sin ayudarnos pero no descuidarnos de nosotros tan propós hermano no descuidarnos porque la venida de Cristo está bien cerca está bien cerca de las trampas de de Salmo 921 ¿verdad? la más peligrosa es el león el cachorro no el león adulto porque si usted ve a un león usted no se va a acercar usted se va a correr pero el leoncillo esa es la palabra que usa que es que uno encuentra lindo inofensivo porque es pequeñito y parece un peluche ese sí usted se atreve a cogerlo apretarlo y lo mueble suave y usted dice ay eso no es nada pero ¿sabe qué? el leoncillo no se queda leoncillo el leoncillo crece y esa es la trampa más peligrosa cuando el enemigo usa algo que pensamos que podemos dominar porque lo vemos inofensivo y pienso que puedo jugar con el fuego porque no me voy a quemar esa es la trampa más peligrosa de las cuatro el asco el dragón el león el leoncillo es el que aparenta ser el león ese es el que hace el que ataca la pobreza de los ojos la integridad eso es lo que ataca el leoncillo porque parece inofensivo parece un peluchito y lo coge no es que cosa más linda porque es un gato pero cuando cree como estas personas en California que trabajaron toda su vida con tigres y un día el tigre mató a uno de los felinos de la vida había trabajado con el tigre de este cachorro lo mató a uno porque a la hora de la verdad es un animal salvaje no es un gato viene de la familia de los felinos pero su ADN no es para que usted le pase la panita en la casa así que el leoncillo realmente ese estudo el guerrero pílgo abre mucho a las trampas ya que ataca cada trampo y el leoncillo es la más peligrosa con el leoncillo han caído como decía la pastora pastora y que es la iglesia es el que le da complemento a ese estudio a las hojas pequeñas y la mosca la mosca es el ejemplo más brutal en ese estudio porque si usted de verdad usted que cumplieron 25 años el hermano no la lleva a comer usted está bastante bien reconocido y le sirve en una sopa un plato grande y tiene una mosca en el mesero entonces se lo come y si el mesero le dice esto es una mosca nada más sacala pero esa mosca es no esa es la mosca daña todo y es una mosca en un plato grande de sopa pero daña todo aunque el mesero me diga sacala esa es la no me la voy a comer claro así que Ecclesián 3 complementa el estudio de San Noves especialmente esas cosas pequeñas que identifica que crece a ser que daña el perfume una sola daña todo el perfume por eso es que esas cosas pequeñas que pensamos yo puedo es suficientemente fuertemente espiritual para jugar con esto sin quemarme son las peligrosas es como a las personas que han salido de los puntos de droga hermano me siento fuerte capaz ya estoy ¿verdad? confiado entonces ¿para dónde voy? voy para el punto de droga hablarle a quién? a aquellos con quien yo estuve y comienza ellos el olor el ambiente los recuerdos los recuerdos a recordar que cuando tú estabas aquí te acuerdas cuando tú estabas te acuerdas cuando venían a cambiar o lo que sea te acuerdas cuando tú tenías y tú comienzas a vivirte toda esa historia otra vez y cuando vuelves otra vez ya no vuelves a predicar el evangelio sino vuelves a hacer las cosas que están haciendo aquellos ¿entiendes? por eso hermano uno tiene que tener cuidado porque el enemigo sabe de la pata que uno cogea entonces uno se cree más fuerte y que uno puede contra todas esas cosas no hermano nosotros tenemos que reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar como seres humanos si nosotros sabemos nosotros sabemos hasta dónde nosotros podemos llegar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer porque sabemos que nos vamos a deslizar nos vamos a caer ¿no te entiendes? pero queremos hacernos fuerte que con eso nosotros podemos tal vez yo pueda entrar a un punto de droga porque yo no salí de ahí yo no salí no es mi debilidad yo puedo tener a alguien fumando allá porque tampoco salí de ahí no me afecta el humo del cigarrillo tampoco no me afecta tampoco una persona que esté bebiendo en la unión no me afecta el olor porque tampoco salí del alcoholismo ¿ustedes me entiendes? pero entonces tú reconoces que donde tú has salido tienes que tener cuidado de no volver a caer en eso porque son trampas que utiliza el enemigo para seducirte poco a poco y cuando tú vienes a ver estás ahí metido pero te encuentras como salir porque comienza el enemigo a acusarte ¿entiendes? comienza el enemigo a jugar con tu mente y con tus emociones y cuando ya vienes a ver hermano pues para eso me quedo acá porque qué van a pensar mis hermanos mire 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 el enemigo de la salva y qué van a pensar mis hermanos ya caí ya no hay misericordia nadie va a tener misericordia conmigo se van a burlar de mí con qué cara yo voy a ir a la iglesia con qué cara yo me voy a arrodillar ¿ustedes entienden? ese es el enemigo acusando acusando pero yo digo que la iglesia en este tiempo tiene que tener una estrategia porque el enemigo siempre ha venido con las mismas y con las mismas y con las mismas y sigue derribando la iglesia y sigue derribando a los que hermanos a los mismos que se han debilitado en el camino y la iglesia tiene que venir con unas estrategias pero estrategias bíblicas porque el señor no las ha dado todas a través de la palabra del señor estrategias bíblicas para poder derribar todas esas armaduras que el enemigo está poniendo en las mentes del ser humano de la gente que está retenida en sus casas hermanos para poderlas atraer a la casa del señor ¿por qué? porque el enemigo los acusó ¿ustedes creen que cuando entran por esas puertas ellos entran no ustedes los ven camifajos que no tienen como levantar su cabeza porque se sienten avergonzados la lucha mental que tienen allá adentro deseosos que esas cadenas se rompan pero no tienen ni la fuerza para levantar sus manos y decir señor aquí yo estoy yo me rindo tus pies la iglesia de Cristo no puede entrar a un 2022 arrastrando unas cosas que por años hemos venido arrastrando no tenemos que entrar diferente pero tenemos que meternos en esto en la palabra del señor tenemos que buscar al señor en ayuno y en oración porque el ayuno no ha dejado de hacer su efecto hermano el ayuno no ha dejado el ayuno no ha dejado de hacer su efecto la oración no ha dejado de hacer su efecto pero no estamos buscando al señor con infinidad no lo estamos buscando hermano les digo que este poder y esto que hizo el señor que fue la victoria sobre la muerte tenemos que enfrentó enfermedades mostró su autoridad ante la enfermedad ante las fuerzas naturales de la naturaleza lo vimos en la tempestad como con su voz el mal tuvo que obedecer a la voz de quien lo creó vimos su autoridad ante el pecado con el paralítico porque aunque le ha dicho a otros tu fe te ha hecho salva al paralítico fue el que le criticaron le dijeron blasfemo solo Dios puede perdonar y él con autoridad dijo pues para que entiendas que el hijo del hombre tiene autoridad de perdonar también así que lo vimos ya la autoridad fuerza natural la enfermedad enfermedades impudables el pecado su autoridad sobre el pecado hoy esta historia de la hija del rey nos muestra su autoridad sobre la muerte todas son cosas que enfrentamos pero nuestra fuerza es muy grande las enfermedades nos agobian el pecado nos asedia dice la Biblia mire hermano el pecado está detrás de usted para tocar la puerta la Biblia dice el pecado que nos asedia y no es que usted sea pecador es que el enemigo va a buscar la manera de que usted caiga enfermedad todo pero ante todo esto el que tiene la autoridad es Jesús no somos nosotros entonces que dependemos de él y la más importante es nuestra salvación de que si morimos en Cristo es ganancia porque el Señor venció a la muerte su victoria fue para eso para mostrar que él tiene la autoridad sobre todas estas cosas que a nosotros nos pueden agobiar y que las enfrentamos cada día el mundo está en caos cada día se dirá peor está lleno de muerte usted no vio ayer lo que sucedió en Wisconsin esta persona que había una parada de Navidad personas ancianas y niños y él atropelló a todo el mundo mató a 5 personas y dio a 48 mató a ancianos y mató a niños y venía de una discusión con su esposa de violencia doméstica y meses atrás había atropellado a la esposa también le había pasó por vecinos eso fue ayer hermano una parada de Navidad que está todo el mundo en medio de la pandemia dice por fin podemos miren el video es impresionante como esta persona como si no hubiera nadie como las personas cayera el caos que se formó a eso nos enfrentamos cada día muerte el mundo está lleno de muerte necesitarios que se bajaron de su auto en plena autopista plena luz y como comienzan a remeter contra dos personas que acababan de tener un accidente también eso es la predominidad de frente a cada día como les he dicho la iglesia no es del mundo no nos interesamos a ella pero estamos aquí usted no está en una burbuja mágica cuando sale por esa puerta nosotros no sabemos de hoy no sabemos de mañana no tenemos poder para enfrentar estas cosas pero el cristo sí él es el que tiene la autoridad para la enfermedad para los endemonados él mostró su autoridad con el gadareno gadareno que era loco que rompía cadenas cuando ve al hijo de Dios simplemente de rodillas la autoridad que había en Jesús era el hijo de David la legión lo reconció hijo de David lo que no da solo se humilló el gadareno se humilló la legión pero la autoridad fue sobre el espíritu maligno y simplemente cayó postrado vienes a atormentarnos antes de tiempo sabes lo que les espera así que el señor mostró autoridad sobre todo a lo que nosotros quizás no tengamos autoridad por nuestras propias cuentas pero en Cristo sí podemos orar por un ejército sí podemos orar por un demoniado es en Cristo porque él tiene la autoridad y esa victoria de la resurrección es la victoria de la iglesia pero para alcanzar esa victoria para abrazar esa victoria miren tengo que analizar mi vida espiritual y sacudirme y más con lo que cada día estamos viviendo hay otra otra parte ¿verdad? en la cual la escritura nos dice que nosotros somos seducidos y atraídos por nuestras propias constitucencias que no solamente que no solamente y yo le dije en varias ocasiones ¿verdad? pobre diablo que a veces le echamos toda la carga al diablo y no pensamos en nosotros mismos cuando nosotros mismos somos seducidos tentados y atraídos por nuestra propia concupiscencia lo dice la palabra y nuestras propias concupiscencias no es nada más que los deseos vamos a decir los deseos infernados de los deseos carnales de los deseos del pecado que tiene la carne mía a buscar lo indebido porque el pecado atrae en un mundo caído el pecado atrae y es una cosa quien quien sedujo o trató de seducir trató de atraer y trató de tentar a jesucristo quien fue el diablo fue el diablo verdad el diablo yo entiendo que el diablo fue llevado por quien el mismo lo permitió el diablo fuese el de jesucristo este trata con mi hijo a él pero aquí viene la lección importante pero lo que hay que importar aquí es una cosa donde jesucristo había de donde jesucristo había salido momentos antes y era de un ayuno y una soledad un retiro que él estuvo por 40 días y simplemente pruébame pruébame a mi hijo le digo y yo va a satanás y satanás se le presenta a jesucristo y jesucristo simplemente lo combate por lo que él ya tenía bien establecido porque hay que tener otra cosa que digo si es verdad nosotros podemos ser atraídos por lo que pasamos en una vez anterior digamos si yo fui alcohólico quizás no pueda entrar yo a un lugar donde vuela el alcohol pero quizás sí al pasar de las experiencias y al pasar de tan vamos a decir de tanto compromiso con el señor que yo verdaderamente me haya pegado y tengo la espiritualidad de ir o pasar por el lado de algún olor a alcohol pueda decir yo puedo yo puedo porque yo pasé por eso y a mi me apesta el alcohol como me apesta el cigarrillo como me apesta muchas cosas del mundo que antes me agradaban muchísimas ahora jesucristo le combate las tres tentaciones mayores que pudo haber tirado el enemigo a una persona poder prestigio y honor poder prestigio y honor grandísimo jesucristo simplemente haber salido de esos 40 días de ayuno en inscritos con su padre eso es bueno uno retirarse ayunar y estar bien parado en la palabra poder decir escrito está escrito está y escrito está mandado con la espada porque él estaba bien pues o sea con los él era humano 100% con los pies en la tierra y pudo pasar las tres tentaciones más grandes que puede tener de enemigo para una persona o no el perdiz ni poder nos ofrezca chavo nos ofrezca chavo ay bendito ay bendito vamos a anunciar de que allí van a dar este mil pesos a todos a todos los primeros 500 personas que se atrimen aquí en aquella esquina van a darle mil pesos a cada uno se matan se matan si no los matamos allá se matan entre ellos claro pues miren el ejemplo de la loto o del pegatrés o de lo lo que sea que cuando llega tantos billones los garajes se ponen así la gente buscando los billones hay billones no pueden vivir con mil pesos ganan mil con millones así que hay que estar bien establecido en hacer por ahí que no vaya a venir el dinero de la iglesia señores separarse siempre en los secretos con el padre estamos hablando estamos hablando de Dios pero nos dio el ejemplo el mismo Dios el mismo hijo de Dios nos dio el ejemplo de que su costumbre era siempre separarse con el padre estar en una constante conexión con el padre siendo Dios nos da ese ejemplo de hecho ¿cuántos ejemplos no nos dio? de servir a otros lavando los pies de los discípulos siendo él Dios él era el que era digno de que le lavara los pies sin embargo Dios yo la hago lo que ustedes enseñanza para nosotros como iglesia en estos tiempos que tanto buscan reconocimiento y fama eso lo que quiere la gente ahora predicar para atraer multitudes no a Cristo es para sentirse grande es para tener un feedback es para decir mire todo lo que hago ya no es todo lo que hace todo lo que hace cuando en realidad es todo lo que hace todo lo que hace él no nosotros pero esa era la costumbre del maestro siempre separarse con el padre buscar esa conexión y vino y enfrentó lo peor la crucifixión que aún le dijo al padre si es posible su humanidad porque una cosa es que nosotros no sabemos como vamos a partir el cielo él sabía lo que iba a pasar él sabía que iba a sentir los clavos partir sus cuerpos en los huesos él sí lo sabía él es Dios así que su humanidad se activó padre si es posible pero rápido lo espiritual se activó también para lo que sea tu nombre enfrentó lo más horrible que se conocía en las torturas romanas que era la crucifixión y todo para darnos la victoria para que pudiéramos ser resucitados y como él venció la muerte nosotros venceré la muerte también así que aunque el mundo enfrenta todas estas cosas dolor tristeza llanto muerte los profetas anunciaron que vendría uno que iba a poder rescatar todo y se cumplió en Cristo bueno eso fue la demostración de poder que él hizo en enfermo en desayunado y aún en los que resucitó la biblia obtuvieron nueve resurrecciones incluyendo la de ese con Jesucristo en la incluyendo el antiguo testamento y el nuevo testamento así que el señor Jesucristo hace la primera en el nuevo testamento que es la hija de Jairo luego la vida de Neym y el hijo luego Lázaro y luego él con el poder del Espíritu Santo es resucitado para que usted y yo también venzamos la muerte y no tengamos que tener miedo y si como humanos quizás wow estamos convaleciendo y sentimos un cierto temor somos humanos pero sirviéndole a Cristo pensemos el temor esa biblia dice el perfecto echa afuera el perfecto amor del señor en nosotros que si estamos convaleciendo y nos toca para el Cristo podemos tener nuestra conciencia tranquila y en paz porque sabemos hacia donde nos dirigimos que la muerte es solo el principio para mi como hijo de Dios no es mi fin no es mi fin en realidad es el comienzo de volverlo está establecida pero no es el fin está establecida pero fue vencida aquí la víctima no fue Jesús la víctima fue la muerte la muerte fue la víctima la victoria fue de Cristo el señor no fue víctima de hecho el dice yo doy mi vida porque la puedo dar y yo la puedo volver a tomar hablando una vez más de su poder de su autoridad está diciendo porque recibí eso del padre está diciendo mi padre me ama ¿por qué? porque nunca hubo una competencia entre ellos siempre hubo una unidad perfecta la unidad que anhela el señor para la iglesia es lo que se llama la unidad del espíritu y es la que tanto luchamos no logramos alcanzar hablando con honestidad hablando en iglesia en general no en una sola hablando con honestidad no logramos alcanzar esa unidad del espíritu y luchamos y luchamos y tratamos nada que ver siempre estamos en lo mismo o sea la pastora dice no podemos entrar al próximo año igual tenemos que reaccionar con iglesia de que Cristo viene y de que yo puedo pensar que estoy bien ante el señor amén tengo fe pero en realidad estoy preparado para ese viaje por fe yo puedo decir que sí amén dígalo con fe pero deje que el señor se lo analice sea sabio como David examíname mejor mejor porque si yo me examino me voy a dar a eso me voy a dar a F si usted le ha dado la oportunidad de examinarse usted mismo seamos honestos usted no va a decir yo tengo la F tengo A más viene el señor y le dice A más mira la ARB llega hasta la U pasa usted de la F a la U dejemos que sea el señor quien examina nuestra vida espiritual en nuestro corazón porque Cristo viene en el mundo lo que enfrenta la humanidad la iglesia lo enfrenta también y tenemos que tener las herramientas adecuadas para enfrentar todo lo que hay en el mundo para enfrentar lo que nuestro cuerpo mismo nos pira nuestra carne y para lo que el enemigo nos pira también tenemos que tener las herramientas adecuadas y las herramientas son básicas orar ayunar estudiar la palabra aquí no hay poción mágica aquí no hay innovación mágica no es eso no es estudiar es estudiar es estudiar la palabra de Dios es orar es sacar tiempo para intimar con Dios y es someter la carne en el ayuno fíjense que los discípulos trataron de mostrar autoridad ante unos demonios y no pudieron le dieron la queja al maestro claro yo traje a mi hijo y no pudieron hacer nada cuál fue la contestación del maestro es que tienes que ir más allá tienes que volar más adentro tienes que pagar el precio un poquito más para poder enfrentar ese tipo de género tienes que ayunar tienes que pagar el precio para entonces tener esa autoridad de parte del Espíritu Santo recuerde nosotros no tenemos ninguna autoridad es el Señor es el poder de Dios que habita en nosotros nosotros benditos es el Señor yo sé que dependemos que estamos cerca de ser levantados como iglesia tenemos que analizarnos espiritualmente y tomar una decisión de decir Señor ya está bueno es el tiempo de buscar en espíritu y en verdad es el tiempo de meterme a buscar como cuando tenía el primer amor fíjese que cosa el primer amor funciona en todo porque si una relación usted deja que el primer amor muera ¿qué sucede con la relación? muere también imagínese su relación con Dios y cuando venimos al Señor queremos hacer todo en iglesia una fiebre ¿y qué sucede? que por qué cuando pasa el tiempo se va esa fiebre llegamos por llegar llegué para que la pastora me vea me vea para que no digan nada ¿qué pasó con el primer amor? ¿por qué lo dejamos morir? y eso nos aplica esto es triste tenemos que comenzar este año próximo en una mentalidad bien diferente y reconocer que espiritualmente tenemos que pagar un precio porque no sabemos cuando el Señor viene Señor es usted yo quiero llegar a la reina porque para perderme no puede tanto llorar no puede tanto llorar no puede tanto desierto no, no vamos a llegar yo digo a la gente mira aunque no tenga fuerza el que haga deja que Dios se encargue de darte las fuerzas tú llega aunque no puedas porque esto se trata de no se trata de lucirnos mientras vamos en el camino lo importante es llegar a la meta así sea arrastrándome que quiero llegar a la meta es llegar es ganar la carrera así que tenemos la esperanza tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo lo que a nosotros nos puede agobiar como hombre como mujer como hermenade como hermenade y a una muerte el Señor tiene autoridad sobre ella y para nosotros es ganancia a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros la muerte es victoria mire que grande de ese sacrificio que lo que el Señor hizo para nosotros es una muerte le damos fe creamos en lo que le hemos hablado y sinceramente nos queremos intimar con Dios más que en tu parte no digamos Señor quiero ser como pensible quiero poder lograrte más quiero poder buscarte más quiero poder hablar más porque créanme que el Señor está cerca por lo que hablamos como iglesia y nuestra carne nos va a traicionar el mismo nos va a traicionar y el enemigo nos va a traicionar esa es la realidad eso es lo que nos enfrentamos y nuestra carne es más peligrosa que el mismo enemigo porque nuestra carne nos acompaña todos los días nuestra carne la cuidamos la aseamos la alimentamos la vestimos mire que cosa es el estuche lo cuidamos y a la misma vez nuestro reúne es el enemigo la costumbre el pecado el pecado que ha habido en este cartucho es lo más peligroso ahí están los deseos hay que hacer confiemos en la victoria que hay en el Señor en la autoridad que tiene el Maestro en todo en el momento que no solamente es una persona que no solamente ha probado no decir habando del cigarrillo porque es lo más que yo a mí me molesta porque yo paso por medio de personas que están fumando y yo nunca he fumado en mi vida nunca ni he tenido familia que fuman no decir ni